Me daba asco mi cuerpo después de dar a luz. Mi marido me dejó por mi aspecto. Así que, me tomé una foto en ropa interior y la pegué en la nevera. Espero que esto me ayude a perder peso. En aquel momento, no tenía ni idea de que mi hijo publicaría accidentalmente esa horrible foto en las redes sociales. Y luego, tiró mi teléfono en el fregadero. Al día siguiente, cuando lo recogí del taller de reparaciones, no entendía por qué tenía tantos mensajes. Me horroricé cuando abrí mis redes sociales y vi que la horrible foto de mi feo vientre se había hecho viral. Oh, no, 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 por favor. Lo primero que leí fue un mensaje que decía, es un crimen contra la humanidad publicar una foto tan horrible y asquerosa. Lo había publicado una antigua amiga, una mujer que sedujo a mi marido y ahora es su esposa. Christy tenía un blog de belleza y a diferencia de mí, ella cumplía con todos los estándares de belleza. Cariño, no te avergüences y simplemente bórralo. Solo la gente guapa es exitosa. Ardía de la vergüenza y quería borrar la foto lo antes posible. Pero luego vi otro tipo de comentarios. Eres tan hermosa y valiente. Gracias por mostrar la realidad. Yo también tengo estrías. Pero gracias a ti, ya no me avergüenzo de ellas. Me has ayudado a aceptarme. Gracias, eres increíble. Resultó que miles de mujeres se vieron reflejadas con mi foto y se sintieron aliviadas de que no eran las únicas que tenían esta lucha. Sorprendentemente, la foto ya no parecía tan terrible. Mi número de seguidores no paraba de crecer. Leí cientos de comentarios positivos y sentí que me habían crecido en las alas. Esa sensación desapareció rápidamente en cuanto mi marido trajo a mi hijo a casa. Mamá, no lo vas a creer. Christy tiene una sorpresa para mí. Celebraremos mi cumpleaños en el parque acuático. Preguntó si podrías disfrazarte de sirenita. Sabía que Christy quería avergonzarme. Porque me vería horrible en un traje de baño comparado con ella. Sin embargo, no quería arruinar las vacaciones de mi hijo, que se sintiera triste y cancelar la fiesta. Así que acepté. Si supiera lo que me estaba esperando. Fui al parque acuático con el disfraz de sirenita. Pero cuando vi a Christy, delgada y perfecta, de inmediato me escondí en el baño. Nunca me había sentido tan avergonzada de mi cuerpo. Toda la confianza proporcionada por los comentarios en línea se fue por el desagüe. De repente, alguien llamó a la puerta. Toma. Esto te va a quedar perfecto. Si sales así, los invitados podrían sentirse mal. Además, te lo pediré por última vez. Borra esa foto tan horrible de tu cuenta. Cristy me entregó un traje de ballena y en mi desesperación, me lo puse. Pero resultó que solo los camareros llevaban esos trajes. Durante el resto del día, los invitados siguieron pasándome sus vasos vacíos. Y durante ese tiempo, Christy actuó como la anfitriona de la fiesta. Me sentí profundamente ofendida, pero sonreía por el bien de Mike. Esa noche, por fin pude quitarme ese horrible traje. Sin embargo, incluso en casa, Christy encontró una manera de avergonzarme. Me envió un pastel con la foto viral. Es asqueroso. Bórrala. Miré la foto. Y me pareció terrible de nuevo. Ella tiene razón. Un cuerpo tan feo debe esconderse. De repente, mi hijo se fijó en el regalo de Christy. Vaya. Mamá, te ves muy linda en esa foto. Me sorprendí con las palabras de Mike. ¿Tú crees? Pero, mira las estrías, ¿no? ¿Te parecen feas? No. Son muy bonitas. Porque son la prueba de que yo estuve en tu barriga. Las palabras y el apoyo de mi hijo me inspiraron. Miré mi cuerpo, no con la esperanza de cumplir ningún estándar de belleza, sino con gratitud y aceptación. Decidí mostrar a todo el mundo que está bien no ser perfecto y que no deberías intentar parecer mejor de lo que eres todo el tiempo. Así que grabé un video. Así que grabé un video. Primero, me mostré desde un ángulo favorecedor. Este es mi cuerpo. Y luego, cómo era realmente. Y este también es mi cuerpo. Y sigue siendo precioso. Mi honestidad impresionó a mujeres de todo el mundo. Y el video tuvo millones de visitas. Mi página se hizo más popular que el blog de Christy en un pestañeo. Ella estaba absolutamente furiosa. Y pidió a sus seguidores que denunciaran mi perfil para bloquearlo. Esto promueve un estilo de vida poco saludable y la fealdad. Y resultó que... Habían más mujeres imperfectas. Y el llamado de Christy jugó en su contra. La gente empezó a denunciar su página por elitista y tóxica. Y en poco tiempo, Christy había perdido su blog y su popularidad. Así como su confianza en sí misma. Además, aunque sigue siendo hermosa, mi ex la dejó. Y volvió arrastrándose hacia mí. ¿Por qué? ¿Yo no cambié? Sí, lo hiciste. Te volviste tan segura, tan encantadora. Eso era verdad. Y deseaba que siguiera siendo así. Pero me negaba a tener a un traidor a mi lado. Lo siento. Ya es demasiado tarde. Recuerda. La belleza está en el ojo del que mira.